Chau, chau, chau Chau, 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 chau Yo conocí la pobreza Y allá entre los pobres jamás lloré Yo pa' qué quiero riqueza Si voy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo la que se fue Música Si es necesario que llore La vida completa por ella lloro ¿De qué me sirve el dinero? Si sufro una pena si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida de gran placer Pero el cariño comprado No sabe querernos Ni puede ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo la que se fue Música Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Por donde quiera que voy Y te miro Y ando con otra Y por ti suspiro Música Es imposible que todo acabe Yo sin tus besos Yo sin tus besos me arranco el alma Música Si ando en mi juicio no estoy contento Si ando borracho pa' que te cuento Música Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Música Tú que me diste llorar de angustia Dime paloma por cual me voy Música Tú que juraste amor del bueno Solo en tus brazos lo encontraría Música Y ya no te acuerdas cuando dijiste Que yo eras tuyo y que tú eras mía Música Si es que te marchas paloma blanca Alza tu vuelo poquito a poco Música Llévate mi alma bajo tus alas Y dime adiós a pesar de todo Música Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Música Tú que me diste llorar de angustia Dime paloma hoy cual me voy Música No me importa tu vida pasada Música No me importa tu vida presente Música Si por ti me jugaba hasta el alma Música Desafiando la vida y la muerte Música Ya de plano no puedo quererte Música Mejor te conviene olvidarte de mí Música Terminaste mi amor en pedazos Música Música Y hoy que quieres tenerme en tus brazos Música No te cobro tan solo te olvido Música Pasaremos sin darnos las manos Como dos que ni se han conocido Música Quiero que tanto y tanto te amaba Música Ni un saludo cruzaste conmigo Música Hoy te vas por el mundo sin nada Música Y te llaman paloma sin nido Música Música Pero ese cariño de ti se acabó Música Terminaste mi amor en pedazos Música Música Cual si fueras juguete de niños Música Y hoy que quieres tenerme en tus brazos Música No te cobro tan solo te olvido Música Música Y a través al correr de los años Música Música Cara a cara nos pone el destino Música Música Pasaremos sin darnos las manos Música Como dos que ni se han conocido Música 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 Te unió para siempre por toda la vida Música A nuestras dos almas delante de Dios Música Música Hoy vives sufriendo no más por tu culpa Música Perdón a lo injusto que fui sin querer Música Música Creyendo que solo con mucho cariño Música Podía darte todo, maldita mujer Música 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 Soy pobre, muy pobre, y tú ya lo has visto Música Música Te he dado miseria, te he dado dolor Música Música Y aunque yo te quiera, que vale el cariño Música Música Si no puedo hacerte feliz con mi amor Música Si algún día recuerdas al pobre que sueña Música Que lucha y se arrastra por querer vivir Música Música Jamás lo maldigas que al fin fue un mendigo Música Música Que quiso elevarse por llegar a ti Música Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor Música A mí yo le compromiso, que la suerte quiso que uniera a los dos Música Música Mira como ando mujer, por esto que... Música Borracho y apasionado, no más por tu amor Música Mira como ando mi piel, llorando de sentimiento por este dolor Música Música Tú, sólo tú Música Has llenado de luto mi vida, abriendo nariz en mi corazón Música Tú, sólo tú Música Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Música 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 Y por quererte olvidar, me entrego a la borrachera y a la perdición Música 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 Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada, por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma, me estás adorando Yo no puedo Puedo pensar, que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie, podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran, y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas, tendrían que matarnos Si de veras te vas, me lo dices de frente Si me piensas mandar una carta Mejor ni la escribas Este adiós corazón Ponte los hijos, mirando tu cara Y si no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Ando borracho Ando tomando Ando tomando Porque el destino cambió mi suerte Y a tu cariño Y a tu cariño, nada me importa Mi corazón te olvidó Mi corazón te olvidó para siempre Fuiste en mi corazón Fuiste en mi vida Una esperanza Que destrozó toda mi alma Quise matarme por tu cariño Pero volví a recobrar la calma Yo Yo que tanto te hablé sin mentiras Yo Solo puedo ofrecerte desprecio Yo 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 que tanto te quise en la vida Yo que tanto te quise en la vida Yo Yo se grosó todita mi alma Quise matarme por tu cariño pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto te hablé sin mentiras Yo, yo que tanto te hablé sin mentiras Puedo ofrecerte desprecio Yo, yo que tanto te quise en la vida Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple en este día Te recuerdas que en tus brazos me dormía Y yo inocente, muy confiado Te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has descado solo prueles de sesiones Pero anda ingrata Como paga otro así lo pagará Sé que el tiempo es justiciero y vengador Y a pesar de tu hermosura placentera Y hoy te sobran muchos hombres que te quieran No habrá nadie quien se acuerde de tu amor No habrá nadie quien se acuerde de tu amor Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menos Yo no sé si tú vives pensando en mi Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Que bonito Que bonito es querer como quiero yo Que bonito entregarse todito completo Yo no sé ni pregunto como es tu amor Porque a ti como a mi Porque a ti como a mi No nos cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste Que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste Algunas noches que estuve lejos No me digas que no lloraste Poco a poco me voy acercando a ti acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos del llanto Que bonito es llorar cuando lloro así Por tu amor junto a ti y adorándote tanto DJ Tyromic El number one Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Ando entre muchos placeres Ando entre muchos placeres Pero no escucho ninguno Soy como el pájaro en caula Preso y hundido en tu amor Aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Hábleme montes y valles Gríteme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un solo Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Hábleme montes y valles Gríteme piedras del campo Gríteme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo En fin soy y no Número de luz Plata Fhthalado Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Aunque me digan cobarde a mí no me importa nada Mi madrecita llorando me dice que ya no come La vida se está acabando y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Música Por el amor a mi madre haré cualquier sacrificio Antes de que sea muy tarde voy a quitarme del vicio Música Sé que no soy un cualquiera si a mí me vive mi madre Si no yo ahorita anduviera como la pluma en el aire Música Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Muchos placeres por donde quiera paso Pero con ello no calmo mi dolor Música Una mujer tan solo es la culpable Me echó a la desgracia negándome su amor Una mujer tan solo es la culpable Me echó a la desgracia negándome su amor Aunque la odie yo siempre la recuerdo Pero castigo ella también tendrá Y por su culpa ya en el campo santo En una cruz de palo mi nombre se verá Y por su culpa ya en el campo santo En una cruz de palo mi nombre se verá Música Aunque la odie yo siempre la recuerdo Negro castigo ella también tendrá Y por su culpa ya en el campo santo Y por su culpa ya en el campo santo En una cruz de palo mi nombre se verá Música 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 Música